Buenos días chicos, el día de hoy en la clase de ciencias sociales vamos a ver el tema de la conquista de América. Después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón en sus cuatro viajes que realizó hacia este continente, se da un sinnúmero de sucesos que permiten que otros españoles conquisten diversos países de América. Este es el caso de Hernán Cortés que en 1519 viaja desde Cuba hacia México, marcha hacia Tenochtitlán capital del imperio azteca y ahí es recibido de forma pacífica por el emperador Moctezuma, pero debido a numerosos abusos cometidos por los españoles se estalla una sublevación y los invasores huyen, pero en 1521 Cortés regresa y conquista la ciudad de México, finalizando así el imperio azteca. Pedro Arias Dávila o Pedro Arias Dávila sometió a Panamá en 1519. Desde Panamá también parte Gil González Dávila, llega a Nicaragua en 1524. Años después Francisco Hernández de Córdoba derrota al cacique Nicaragua y destruye Managua. La fundación de las vías de Granada y León se le atribuyen a Francisco Hernández de Córdoba. En el año de 1523 Cortés envía desde México a don Pedro de Alvarado, quien con la ayuda de su hermano Jorge y de un enorme ejército de indígenas conquista Guatemala. Alvarado derrota así a los quichés, a los sutujiles y a los más. Los cachiqueles fueron aliados de Alvarado, pero al verse traicionados, se sublevaron y fueron sometidos tras una dura resistencia. Guatemala fue conquistada en el año de 1524. Ese mismo año don Pedro de Alvarado fue asignado para la conquista del Salvador y en ese territorio los invasores derrotan a los indígenas Pipiles y a su caudillo Atlacate. Para conquistar Honduras se organizan varias expediciones comandadas por Cristóbal de Olid y Francisco de las Casas. Ellos luchan contra los indígenas liderados por el cacique Lempira. Mientras tanto, Costa Rica no fue colonizada de forma permanente sino hasta el año de 1562, cuando Juan Vázquez de Coronado funda la ciudad de Carta. Que pasen un lindo día, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.